Música Fundamentalmente, al menos desde mi parte, lo que es el tema de la jerarquización con los salarios han quedado muy estancados con todo lo que es el aumento de precios, del nivel de vida. Yo en particular, además de la docencia, que es un cargo mínimo simple, soy becario de CONICET y la realidad es que noto y notamos en general entre los colegas cómo se va desvalorizando el poder adquisitivo. Y como medida más general, digamos, en defensa de la educación pública y gratuita, que sentimos amenazada por una cantidad de acciones y de lineamientos que tiene este gobierno y que ya ha expresado en muchísimos ámbitos, así que esto es una forma más de posicionarnos y de defender nuestros derechos como docentes y como miembros de la sociedad. Las señales que ha dado este gobierno desde Asunción hasta ahora son muy poco felices, no solo respecto a lo salarial, sino también a los convenios que se han bajado y a la cantidad de cuestiones de la educación común también que están involucradas, en el caso de igualdad de Conectar, y bueno, cantidad de programas que nos preocupan el futuro que puedan tener. Creemos que es un buen momento para empezar ya a accionar y ganar la calle, que es un espacio que creemos que en donde los conflictos sociales necesariamente se tienen que dirimir cuando hay un gobierno de estas características.